Ok. Bueno, entonces, buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por la puntualidad. Para los que, bueno, todos ustedes hicieron parte del curso anterior de paquetes graficadores y les estaba comentando que, pues, los paquetes graficadores eran software que fueron creados para llevar a cabo o desarrollar gráficas, ¿no? Inicialmente era con un enfoque estadístico, porque teníamos una base de datos y con base en esos datos, entonces, se realizaron gráficas como la famosa torta, estadística, como barras, bueno, todas estas gráficas estadísticas. Luego esos software fueron desarrollándose y ya tuvieron otro enfoque. Empezaron a usarse para realizar piezas publicitarias, para realizar otro tipo y todo tipo de imágenes. Actualmente esos software se usan con cualquier clase de enfoque. Ustedes pueden usar estos software, graficadores, para realizar lo mismo, gráficas estadísticas o para realizar piezas publicitarias o incluso para realizar imágenes para videojuegos. Bueno, todo tipo de aplicaciones informáticas, ¿no? Entonces, habíamos visto Photoshop y en este curso vamos a ver Corel Draw. La diferencia entre Corel Draw y Photoshop es que Photoshop es un software o un graficador enfocado a imágenes en mapa de bits, mientras que Corel Draw es un software de diseño vectorial. Vamos a estar viendo un pequeño resumen de algunos principios básicos de diseño. Estos principios básicos de diseño ya los vimos en el curso anterior, pero pues vamos a hacer un repaso. Además, pues que, si mal no recuerdo, Samuel no pudo estar en la primera clase del curso anterior. Sin embargo, creo que se puso al día. Lo felicito por eso, Samuel. Siempre fue muy, y ha sido muy interesado por este curso. Está muy atento, muy juicioso. Lo felicito. Y pues, Teo también, creo que Teo ingresó al curso anterior al final. Entonces, pues, nos va a servir este repaso. Como les venía diciendo, entonces... Muy bien. Corel Draw. Estoy compartiendo pantalla. Si de pronto no están viendo la pantalla, entonces me escriben, me activan el profundo, me hablan y me dicen, profe, no estoy viendo la pantalla. No dicen nada, entonces quiere decir que sí están viendo la pantalla. Corel Draw. Sí, yo sí. Ok. Muchas gracias, Samuel. Corel Draw. Entonces, introducción a diseño en Corel Draw. Mi nombre es Luis Eduardo Ramírez. Yo soy técnico en diseño gráfico. Y, pues, lo único que me falta para ser ingeniero electrónico es el cartón. Debido a algunos inconvenientes administrativos, pues, no he podido culminar mi proyecto, más bien mi proceso de grado, porque el proyecto de grado ya lo culminé, ya sustenté la tesis, ya. Bueno, lo que me falta es realizar unos papeles ahí y que me llegue el cartón de ingeniero electrónico a la casa. Muy bien. Corel Draw. ¿Qué es Corel Draw? Corel Draw, pues, es una aplicación informática de diseño gráfico vectorial. Quiere decir que usa fórmulas matemáticas en su contenido. Esta, a su vez, es la principal aplicación de la suite de programas Corel Draw Graphics Suite. Cuando yo les envía el correo, el instalador de Corel Draw, les voy a enviar el... Así como hicimos el curso pasado con Photoshop, yo les voy a enviar el instalador y les voy a enviar un pequeño tutorial de cómo se instala Corel Draw. Cuando ustedes lo instalen, se les van a instalar como cinco programas más, que son... hacen parte de este paquete de Corel Draw Graphics Suite. Eso. Ustedes instalan esto. Corel Draw Graphics Suite. Es una suite de diferentes programas. Corel Draw tiene también una aplicación para tratamiento de fotografías. Bueno, pero a ese software no les vamos a trabajar. Simplemente van a quedar instalados. Nos vamos a enfocar únicamente y exclusivamente a Corel Draw como tal, que es el software de diseño vectorial. Está ofrecida por la corporación Corel y está diseñada para suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas, para impresión, la publicación web, todas incluidas en un mismo programa. O sea, Corel Draw es uno de los programas más completos que existe. Sus principales competidores son Adobe Illustrator e Inkscape. Este último de código abierto. Inkscape. Cuando hablamos de programas de código abierto, estamos hablando de programas que permiten modificar sus códigos o su software. Entonces, si ustedes llegan a estudiar ingeniería de sistemas, o si llegan a hacer alguna técnica o tecnología en programación como tal, programación de software, entonces ustedes pueden modificar el código de estos software para que ustedes puedan hacerle cambios. Por ejemplo, si a ustedes no les gusta que con Control Z se devuelve, sino que ustedes quieren que se devuelva con Control R, por ejemplo, ustedes pueden ingresar al código fuente de estos programas y cambiar lo que ustedes deseen cambiar. Si no les gusta cómo se ve la interfaz, si quieren cambiar algunas cosas, si quieren inventar, crear botones, yo quiero crear un botón que me haga X o Y cosas, entonces lo van a poder hacer a través del código abierto. Eso es el código abierto. Ustedes pueden modificar el código fuente. Y pues ya deben saber, tener conocimientos avanzados de programación para poder introducirse en estos códigos. Eso no quiere decir que no puedan usarlos. Ustedes pueden descargarlo en Skype y pueden usarlo. No hay ninguna inconveniente. Otra de las características del código abierto es que son software gratuitos. O sea, ustedes por Adobe Illustrator deben pagar una licencia. Por Corel Draw también deben pagar una licencia. Si lo quieren instalar y usar ya de manera comercial o ya sea para sus estudios, lo que sea, pues son programas que ustedes lo descargan y ellos le exigen una licencia que debe pagarse. Mientras que cuando hablamos de software de código abierto, son software gratuitos. ¿Por qué son gratuitos? Porque son creados por programadores precisamente con esta necesidad. Algún día alguien se dio cuenta que Adobe Illustrator y Corel Draw son programas muy buenos, Photoshop, programas muy buenos, pero que no eran gratuitos. No eran accesibles a todo el personal. Así que alguien empezó a crear InScape. Lo creó y lo dejó con el código abierto para que otros programadores pudiesen ir actualizando ese software y pudiesen ir haciéndole mejoras, agregándole herramientas. Y así, esto del código abierto también es una, es como una comunidad. Comunidad de programadores, comunidad de profesionales. Cada uno hace su aporte y el programa va creciendo, va creciendo y hasta que se vuelve una competencia tan buena con aquellos que son ya de empresas como Adobe o como Corel Drawfix. Entonces, esas son las dos cosas fundamentales que deben tener en cuenta cuando ustedes escuchen código abierto. Les repito, uno, que ustedes pueden modificar el software, lo pueden modificar a su antojo, pueden introducir al código fuente, al código madre, al cerebro del software, y pueden hacer cambios. Obviamente deben saber de programación avanzada. Y dos, que son gratuitos. Software de código abierto, es un software totalmente gratis. Muy bien, entonces, para recordar algunas cosas básicas de diseño, porque pues esto es un software de diseño, entonces, recordemos los dos tipos de imágenes que existen, esta es la imagen vectorial, y la imagen en mapa de bits. Entonces, la imagen en mapa de bits, son puntos, son puntos, 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 y muchos puntos, que en realidad pues esos puntos son cuadros, minutos, que no se pueden observar. Y estos, llamados bits, o pixeles, llamados pixeles. Entonces, muchos pixeles, puntos, aquí pueden observar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí hay aproximadamente unos 20 pixeles, que forman un círculo, pero esto casi no se ve como un círculo. Ya, si yo le agrego más pixeles, ya se parece un círculo, y si le agrego más pixeles, ahora sí ya tiene casi forma de círculo. Sin embargo, no es perfecto. Mientras que con el diseño vectorial, sí se me forma el círculo perfecto. Con pixeles también puedo formar el círculo perfecto, pero debo hacer muchísimos pixeles. Debo usar muchos pixeles. Entonces, la diferencia entre mapa de bits y diseño vectorial, es que el diseño vectorial usa fórmulas matemáticas dentro del código, para generar estos vectores, se llaman. No sé si ustedes alcanzan a ver. En las esquinas, aquí hay unas flechas, en las esquinas del círculo. Esas flechas son vectores. Estas flechas, ahí se me van a dar en la imagen. Estas flechas azules, son vectores. Los vectores en matemáticas son, para los que recuerdan, cuando en 11, en décimo y 11, en física, vieron vectores. Un vector es una magnitud física, una magnitud que puede tener dirección, que puede tener sentido. Entonces, bueno, entonces dirección y sentido. Y eso es básicamente información matemática. Y pues, la diferencia entre la imagen vectorial y la imagen de mapa de bits, es que la imagen de mapa de bits, esto se pixela fácilmente. Mientras que la vectorial, ustedes la pueden agrandar bastante, que no va a suceder nada. Aquí podemos ver un ejemplo. Si ustedes observan esta imagen pequeña, voy a eliminar esto. Ustedes observan esta imagen pequeña. Los dos zapitos tienen, son iguales, son idénticos. El de la izquierda en mapa de bits, y el de la derecha en vector, o en imagen vectorial. Ahí como están pequeños, se ven idénticos. No tienen ningún cambio. Pero si yo empiezo a agrandarlos, me voy a dar cuenta, que el de mapa de bits, tiene menos definición. Y entre más no agrande, más se va a dañar. Mientras que el vector no se observa. Entonces, eso es lo que sucede, una de las desventajas de los mapas de bits. Si no tengo suficiente información, o sea, si no tengo suficientes píxeles, si la imagen tiene poquitos píxeles, entonces al agrandarse se va a dañar. Mientras que el vector, como son puras fórmulas, pura información matemática, entonces el computador, a lo que yo agrando la imagen, él lo que hace es aplicar fórmulas para que esa imagen sea más grande y no se dañe. Mientras que aquí en mapa de bits, sí se dañe. Entonces, para que yo pueda agrandar una imagen, un mapa de bits, si no se me dañe, esa imagen debe tener muchísimos píxeles. Muchísimos. Entonces, pues, esa es una de las desventajas. Una de las desventajas de mapa de bits sobre el vector es que la imagen de mapa de bits o imágenes de píxeles son más reales. Los tipos de imágenes fotográficos, o sea, cuando se toma una fotografía con su celular, cuando se toma una fotografía con una cámara profesional, viene en un formato de mapa de bits, o sea, con píxeles. Y ya los vectores son los dibujos. Aquí pueden observar que un vector es una especie de dibujo. Miren la diferencia. Un vector no se ve tan real. Para que un vector se vea real, pues debe haber, eso lo debe hacer una persona que sepa muchísimo. Incluso en YouTube hay videos de gente que hace fotografías en Paint, pero duran 10 días haciendo una fotografía, porque son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, las sombras, la iluminación del vector. Pero entonces, en general sí, los píxeles son imágenes reales y los vectores son más bien como dibujos. Les voy a mostrar cómo sería el proceso. Este video ya lo vieron algunos de ustedes. Vamos a pasarlo de nuevo. ¿Cómo es el proceso de vectorización? Cuando hablamos de vectorización, es que yo agarro una imagen, el mapa de bits, y la redibujo para poderla tener en vectorial. Entre mayor sea, entre mayor sea la experiencia, el talento, bueno, el conocimiento del diseñador o del técnico en software de paquetes graficadores o la persona que esté haciendo la vectorización, entre mayor experiencia tenga, pues mejor va a quedar la vectorización. O sea, va a quedar más real a la imagen original. Esta vectorización la realicé yo cuando estaba estudiando. Fíjense que hay que tener mucho, mucho cuidado en los detalles. Cada sombra, cada destello, cada línea que la imagen en mapa de bits tenga, yo tengo que dibujarla. Si hay una iluminación en un punto, yo tengo que dibujarla en vectorial para que me quede lo más real posible. Les voy a mostrar el video, ya algunos de ustedes lo vieron. Vamos a verlo nuevamente y espero que les guste. Aquellos que no lo han visto, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedó bastante parecido, pero no queda 100% real. Entre más detalles le agregue, pues mejor va a quedar. Yo sigo vectorizando, sigo haciendo de sombras, de pronto de las llantas. Haciéndole más detalles que va a quedar más parecido, más real a lo original. Es lo mismo tener una fotografía que tener un vector. Observen la diferencia. Fotografía y el vector. La ventaja del vectorial es que yo esta imagen vectorial la puedo agrandar. Por ejemplo, si la voy a usar para una valla de esas grandísimas que hay en las autopistas de 10 metros, con 15 metros, con 5 metros, pues eso me va a servir. Mientras que una imagen de esta, pues te va a dañar. Ese tipo de fotografías se toman con cámaras ya muy, muy, muy avanzadas, que valen bien 200 millones de pesos. Y una cámara para tomar una fotografía de esas que se usan para las vallas grandísimas. Ok, entonces, muy bien, continuando. Pues cada, ya saben ustedes que hay dos tipos de imágenes. Está la imagen vectorial y la imagen de una pared X. Y cada imagen tiene sus formatos. Entonces, así por enseñanza no vamos a volver a ver esto así a profundidad, porque ya lo vimos en el curso anterior, pero recuerden, para recordar los formatos, el .i es el formato de Illustrator y es un formato de imagen vectorial. Muchas de las imágenes les voy a enseñar una página que se llama FreePitch. Ustedes pueden descargar plantillas que ya vienen hechas. Solamente debe cambiar alguna información, alguna información, algunos datos. Esa página, de ahí ustedes pueden descargar imágenes en .i. Y esos .i los leen, aunque por él no es de la familia de Adobe, pero por él lee el .i. Entonces, va a ser muy práctico ese curso. Ya les va a gustar mucho. SVG también. Pueden descargar imágenes en SVG y por él los va a abrir. Un tipo de imagen vectorial. PDF, pues ese es el más común de todos. Normalmente, en PDF es que se llevan las imágenes a las imprentas y ustedes van a hacer tarjetas, pendones. Normalmente, pues ustedes no las van a llevar en Corel, porque a veces en la imprenta no tienen el Corel que ustedes tienen. Cosas así. Entonces, uno lo que hace es exportar en PDF, que es el formato de diseño vectorial más común. Todo el mundo conoce PDF. Incluso los archivos en Word también se exportan en PDF. Los celulares, las tabletas, todo el en PDF. PDF es como el inglés, en los idiomas. Ustedes viajan, digamos, a Brasil y la entrevista se la hacen en inglés. Van a Francia y la entrevista se la hacen en inglés. Entonces, a donde ustedes vayan, así ustedes hablen español y ustedes van a un país de habla hispana, en México, en Argentina, la entrevista se la van a hacer en inglés, porque es el idioma universal actualmente. Lo mismo pasa con el PDF. PDF es el formato universal. Las personas envían imágenes en PDF, archivos, documentos en PDF, presentaciones en PDF. El PDF es el formato que permite cambiar de una a otra. Listo. Y los formatos de mapa de bits, pues tenemos el JPG, que es el bastante común. El PNG, que es igual al JPG, solo que el PNG le permite a usted quitar el fondo, usar imágenes en fondo. El formato BMP es idéntico al JPG Bitmap, pero es de baja calidad. Este formato casi no se usa. Creo que es un formato que usa PINE. En PINE se puede exportar en BMP. El formato TIFF es un formato de mapa de bits de alta calidad. Las imágenes en TIFF quedan pesadas, pero se ponen muchísimos pixeles, mucha información. Normalmente se usa para fotografía. El formato GIF es un formato de imágenes en secuencia que crean un movimiento. Generan un movimiento. PSB es el formato de Photoshop. PSB es Photoshop. También ese es el formato que le permite a usted guardar las capas, guardar los efectos. Todo lo que usted hace en Photoshop lo guarda y lo abre otra vez y usted puede seguir editando. El formato RAW es el formato de las cámaras profesionales. Todos los fotógrafos conocen ese formato RAW. Muy bien, aquí podemos ver la diferencia entre PNG, JPG y GIF. Voy a poner esto en presentación. El PNG es el formato que usted puede quitarle el fondo, o sea, va a generar transparencia. El JPG es una imagen estática. Y el GIF es lo mismo que el JPG, pero son varias, varias, varias imágenes. Y pareciese que se estuviese moviendo, pero en realidad es una secuencia de imágenes. Entonces, primero va una imagen con un mero acá, luego medio segundo, después otra, medio segundo, otra y así. O en un solo segundo puedo tener hasta 10 imágenes en secuencia que me generan un movimiento. Y eso es un GIF. Listo. Entonces, continuando, habíamos visto los tipos de imágenes, vectorial, el mapa de bits, y cada imagen tiene su formato. Algunos principios básicos de diseño, los seis elementos y los seis principios. Los elementos son línea, dirección, forma, tamaño, color, textura. Y los principios, balance, contraste, alineación, proximidad, repetición y espacio. Entonces, pues, una línea, son dos puntos, son varios puntos, uno detrás de otro, donde hay un punto inicial y un punto final. Dirección, pues, aquí ustedes pueden observar que esta línea implica una dirección vertical, horizontal, diagonal, ascendente o diagonal, descendente. Cuando vimos formas, pues, hay diferentes tipos de formas. Algunas formas son establecidas ya, como las geométricas, cuadrado, triángulo, círculo, hexagero, no hay nombre de esa. Y otras formas, pues, abstractas. Cuando vimos tamaño, pues, todos sabemos que es un tamaño. Cuando vimos el color, vimos los diferentes tipos de color, RGB, CMDK, pantón, internacional, que es el código internacional, y hexadecimal. Bueno, vamos a parar un momento aquí para hacer énfasis en esto. Esto es muy, muy importante. En diseño o en software, graficador, hay cuatro tipos de códigos para un mismo color. Para un mismo color tenemos cuatro tipos de códigos. Para RGB, o RGB, es el tipo de código que se usa para medios digitales. O sea, para celulares, para tablets, para computadores, para pantallas, todo lo que tenga que ver con pantallas. O sea, un video BIM, una presentación en un video BIM. Cada vez que ustedes vayan a hacer algo, para medios digitales, para redes sociales, que ustedes saben que su gráfica o su diseño se va a ver en una pantalla que tiene brillo, deben hacerlo en RGB. Por el contrario, si es para un medio impreso, que no tiene brillo, o sea, estoy hablando de un volante, estoy hablando de un libro, estoy hablando de algo que usted va a imprimir, una fotografía, entonces debe hacerse el CMDK. ¿Listo? El código pantón es un código internacional. Volvemos al tema de la globalización. Yo les hablaba que el inglés es el idioma internacional. El PDF es el formato, por decirlo así, internacional. Entre los formatos, todo el mundo sabe que es un PDF. Lo mismo pasa con el pantón. El código pantón es un código internacional. Entonces, cuando usted va a registrar un color como suyo, como suyo, les pongo un ejemplo. El color rojo de Coca-Cola, el color rojo de Coca-Cola solo le pertenece a Coca-Cola. Ninguna otra empresa puede usar ese color rojo para su color corporativo. Puede usar otro tipo de rojo. Ustedes me dirán, pero profe, ¿el rojo es el mismo? No, no todos los rojos son iguales. Hay diferentes tonalidades de rojo. Les voy a mostrar. Aquí estamos en Corel. Voy a pintar este cuadro de rojo. Y ustedes me dirán, listo, profe, mire, ese es el rojo. Ese es el rojo. Pero mire, si yo bajo acá, ese es otro rojo. Ese es otro rojo. Otro rojo. Otro rojo. Y puedo tener infinidad de rojos. Dependiendo del punto donde yo los coloque. Incluso yo transformo, por ejemplo, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es el color y otra cosa es la tonalidad. El color rojo es uno solo, un solo rojo. Pero el rojo tiene diferentes tonalidades. Puede ser más oscuro, un rojo clarito, un rojo intermedio, un rojo azulado, un rojo verde, un rojo amarillento. Bueno, rojos hay infinitos. Azules hay infinitos, amarillos hay infinitos. Entonces, para poder definir un código internacional, entonces se creó Pantone. Entonces, por ejemplo, el rojo de Coca-Cola es el mismo rojo aquí en la China, en Japón, en Italia, donde sea. Y tiene un código establecido, que es el código Pantone. Y hexadecimal es el código que se usa para páginas web. Cuando ustedes van a colocar un color en un banner de una página web, les va a pedir un código hexadecimal que está establecido por un numeral. Vamos a mostrar nuevamente el código. José, al parecer, se salió porque él ya había visto los principios básicos de diseño. Pero pues se está perdiendo esto, que esto no lo explicamos en el curso anterior. Muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, no lo expliqué en el curso anterior. Por eso les dije que no se perdieron esta introducción, a pesar de que estamos viendo algunas cosas que ya vieron. Esto es importante también. Y esto, pues, no se dictó en el curso anterior. Entonces, es mejor que no se salven. Listo. Observen. Aquí tengo un color. Y miren todos los códigos que hay. Hay CMY, CMYK, RGB, HSB. Ah, ok. Y Brian ya está en la clase. Listo, Brian. Disculpen. Pensé que no estaba. Ah, sí, aquí está. Aquí está Brian. No lo había visto. Muy bien, Brian. Entonces, a ver quién me hace falta. ¿Qué me hace falta? ¿Alguien? Ah, se me salió Samuel. Es Samuel el que no está. Ah, no, sí, ahí está. No, no está Samuel. Se salió Samuel. Samuel había ingresado. ¿Qué pasaría con Samuel? Bueno. Bueno. Vamos a seguir. Ya está entrando Samuel. Bueno, no sé qué pasó ahí. Seguro Brian entró y sacó a Samuel. Estoy bromeando. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los colores. Ya entró José. Muy bien, José. Bienvenido. Estamos hablando de los colores. Y resulta que hay diferentes tipos de colores, tipos de códigos. Entonces, observo. CMY. CMYK, RGB, HSB, HDS. Registration color. Muy bien. Aquí tenemos los colores. Aquí están los colores pantón. Entonces, por ejemplo, yo tengo. Quiero mostrarles algo, por ejemplo, algo que me pasó en estos días como una marca para la cual estoy trabajando. Voy a abrir ese archivo para mostrarles. Estoy trabajando para una marca de fábrica de jeans que se llama Rivera. Aquí están los archivos. Aquí están los archivos. Esto de los códigos es muy bueno que lo tengan claro. O sea, tengan claro eso. Al menos diferencien el RGB del CMYK. No se les olvide. RGB es para medios digitales. Y CMYK es para medios impresos. Entonces, observen lo que va a suceder con esto. Presten mucha atención. Estos son algunos cortes que tuve que imprimir para un aviso que le voy a realizar al dueño de esta marca. Es una fábrica de jeans de aquí de Cúcuta. Va a empezar a necesitarse en los próximos días. Si ustedes observan, este es el color corporativo. Las empresas son y deben ser muy celosas del color corporativo. El color corporativo de una empresa es el color que los define. Vuelvo y les digo, por ejemplo, Coca-Cola. El rojo de Coca-Cola no lo puede tener ninguna otra empresa porque Coca-Cola registró ese color o esa tonalidad de rojo como de ellos. Les pertenece a ellos y otra empresa es ya establecida a nivel nacional o internacional. Porque si usted agarra el rojo de Coca-Cola y lo usa para el aviso de su casa, te va a poner una venta de perros y coloca venta de perros del profe Luis. Le voy a colocar yo venta de perros del profe Luis. Y usé el logo de Coca-Cola, pues no me va a llegar una demanda de Coca-Cola porque es un negocio ahí en mi casa. Pero si yo tengo una empresa ya de carácter profesional, establecida, nacional, y yo voy a usar el rojo de Coca-Cola para mi logo, por ejemplo, no sé, vamos a ver, pues yo me dediqué a vender televisores. Los televisores marca Luis y el logo uso el rojo de Coca-Cola e inmediatamente recibo una demanda de parte de Coca-Cola, de los abogados de Coca-Cola diciéndome que ese rojo no me pertenece, ese rojo les pertenece a ellos. Está registrado en industria y comercio como el rojo de Coca-Cola. Lo mismo pasa con el rojo de claro, lo mismo pasa con el verde de Movistar. Cuando existía Concel, ¿me acuerdo dónde Concel? Concel era azul. Y así, todas las marcas tienen sus colores corporativos y están registrados y les pertenecen. Este es el color corporativo que yo le di a esta marca. Muy bien, Brian levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Brian? El código en la parte de color, ¿ese es el código del color? Acá abajo hay un código. Sí, señor, el que dice RGB. Sí, señor. Ese es el código RGB, código para medios digitales. Allá voy, Brian. Muy buena su pregunta. Ya en lo que sigue le va a terminar de aclarar la duda. Entonces, listo, RGB. Este código, exactamente, Brian, como usted preguntó, ese código que dice aquí, RGB 102, 0, 12, es el código RGB. Y el que está entre paréntesis, que dice en numeral 6600C, ese es el código hexadecimal. Pero quiero mostrarles algo que siempre deben tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Cuando ustedes están trabajando, observen que eso está en RGB. Si yo lo voy a mandar a imprimir, la impresora lo va a cambiar a CMYK automáticamente. Y miren lo que va a pasar. Observa. La impresora, de manera automática, va a hacer lo siguiente. De RGB lo va a pasar a CMYK. Y miren la diferencia tan grande. Si pueden observar, hay uno que es más oscuro que el otro. Normalmente, los CMYK son más oscuros. Este es RGB. Este es RGB. Y esto es CMYK. Entonces. ¿Cómo le puedo llegar al dueño de la empresa con un aviso de este color? Porque él me va a decir. No, un momento Luis. Ese no es el color de mi marca. El color de mi marca es este. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Ustedes se van a los códigos de colores. Y empiezan a buscar en CMYK. O sea, revisen que esté en CMYK. En CMYK. Y empiezan a buscar un rojo que se parezca. Al otro. Este rojo sí se parece al RGB. En el chat. José, la clase termina... Esta clase... No sé, termina en media hora. 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos terminamos. Recuerden que la clase va de 8 a 12. Vamos a tener clases de media hora. Entonces, aquí vamos a estar hasta las 9 y 40. Y luego hasta las 10 y 20. Y vamos a tener un descanso de 20 minutos también. 20 minutos, media hora. Y luego retomamos. Como lo hicimos en el curso pasado. Muy bien. Entonces, continuando. Observen. Ya logré que el CMYK se me parezca al RGB. Pero si yo lo mando. Si yo lo mando a que lo elija la máquina o el computador. Miren el cambio tan grande. Y si es un aviso que vale 200, 300 mil pesos. Y yo le llevo a mi cliente o al dueño de la empresa con este aviso. Pues él me va a decir, no se lo recibo. Y yo voy a perder la plata. Ahora imagínense que sea un aviso de 2, 3 metros. Este aviso mide 1 metro por 60 centímetros. 80 centímetros por 48. Bueno, ahora imagínense un aviso de 2 metros. Que me cueste por ahí 300, 400 mil pesos. Y yo voy a perder la plata. Porque no tuvo en cuenta. O sea, observen. Observen la delicadeza de los espoyos de colores. Porque no tuve en cuenta aquí. En elegir un CMYK que se me parezca al RGB. Por no hacer esto. Este. Ese sí se parece. Entonces, ¿qué aconsejo yo cuando ustedes vayan a hacer algo impreso? Que impriman diferentes tonalidades. Y le muestran al cliente. O por lo menos yo voy con este color. Lo imprimo. Y le muestro al cliente. Le digo, mire, este es el color suyo impreso. Mírelo como se ve en la pantalla. Y mírelo. Y llevo un papel impreso. Y le digo, mírelo como se ve impreso. Confírmeme si sí o no. Y el cliente le va a decir, sí. Es el mismo. El listo. Y grábense esos códigos. Entonces, por ejemplo, yo. A mí que me tocó con esta marca. Buscar el código CMYK. Porque no siempre hay que buscarlo. A veces son muy parecidos. Ya les voy a mostrar. Pero en este caso. Que no son idénticos. Entonces, yo debo guardar esos códigos. Este código. Hacerlo muy bien. Este código. 102.012. 102.012. Yo debo anotarlo por allá. Rojo de James Rivera. 102.012. En RGB. Y en CMYK no es este. ¿Por qué? Porque ya les mostré. Al convertirlo. Miren como se vuelve. Se vuelve un gris. Un binocimiento más oscuro. Entonces, no es este. Es el que yo busque. O sea, este. 33.196.50. Entonces, lo escribo por allá. Y cada vez que yo vaya a hacer un diseño para Rivera. Que sea impreso. Voy a tener que usar este código. 33.196.50. Si voy a hacer una página web. Entonces, uso este color. General 6D. 2D. 2D. Para conocer el pantón. Les quedo viendo esa información. Porque este código. Puedes poner a ver. Si doy aquí con el chiste. Este corel. Este corel lo instalé hace. Hace como dos o tres meses. Y no. No me he puesto a mirar. ¿Dónde están los códigos pantón? En los corel anteriores. Por aquí había un botón. Donde uno escribía. Aquí aparecía pantón. Y yo le daba clic ahí. Y me aparecía el código pantón. Pero en este corel. No veo aquí. Donde me aparezca el código pantón. Entonces, les quedo viendo. De pronto encuentres. Donde me aparece. El código pantón. Yo les muestro con certeza. Muy bien. Pero ya vimos. Qué es RGB. Qué es MMK. Y cuál es el hexadecimal. Este es el hexadecimal. Que tiene un número. Este es el que ustedes usan. Para páginas web. Acuérdense. Cuando vimos. Cómo crear un blog. En el blog. Cuando voy a elegir colores. Me va a pedir. Este código. Les voy a mostrar. Un ejemplo rápidamente. Voy a entrar al blog. Voy a entrar a un blog. Por ejemplo. Este es mi blog. Y voy a colocar aquí. El tema. Personalizar. Y digamos. Vamos a poner un ejemplo. Que yo estoy. Que yo estoy. Este no es mi blog. Sino es el blog de. De. De Rivera. Y yo necesito. Colocar el rojo. De Rivera. Entonces. ¿Qué debo hacer? Observen que este verde. Este verde. Es este de acá. Donde dice. Perfil. Este de fondo. Si esto fuera. La página de Rivera. Y no fuera mi página. Y yo necesito. El rojo. De Rivera. El de Rivera. Porque cada marca. Tiene su color corporativo. Aquí no me aparece. Donde yo pueda. Colocar el RGB. O sea. En el acá. Ni siquiera el pantón. Me aparece. Este código. Entonces. Cuando ustedes. Estén diseñando. Páginas web. O cuando estén diseñando. Un blog. O cuando estén diseñando. Cualquier cosa. Que tenga que ver. Con diseño web. Inclusive. Cuando estén diseñando. Aplicaciones. Cuando estén diseñando. Y el software. Le pida. El color. Ustedes van a tener que ingresarlo. En hexadecimal. Entonces. Se van. A. Corel. Y buscan. El color. El código. Hexadecimal. O sea. Este. Le dan. Control C. O le dan. Muy derecho. Copiar. Le dan para allá. Y lo pegan. Observen. ¿Por qué creen ustedes. Que me aparece oscuro? Observen. Observen. Las. Las dos. Las dos problemáticas. Yo tengo problema. Cuando tengo un color en RGB. Y lo voy a pasar a CMYK. Entonces. Lo mismo pasa. Cuando lo tengo en CMYK. Y lo voy a pasar a RGB. Aunque esto es un código hexadecimal. El código hexadecimal. Me guarda. Las características. Ya sea de CMYK. O de RGB. En este caso. ¿Cuál fue el color que yo copié? El código hexadecimal que yo copié. Lo copié del CMYK. O sea. Del CMYK. Entonces. Cuando yo lo copié del CMYK. Por eso cuando lo pasé a página web. Me quedó oscuro. Entonces. ¿Qué es lo que yo debo hacer. Cuando lo pase a página web. Copiar el RGB. O sea. Este. Este es el código que yo debo copiar. Lo selecciono. Lo voy a copiar. Ok. Me voy para la página web. Y coloco ese código. Observen. Si ven que este sí es el rojo. Sí es el rojo de. De River. Entonces. Deben tener mucho cuidado. ¿Listo muchachos? Cuando ustedes tengan un color. En RGB. Y lo vayan a imprimir a CMYK. Revisen que se parecen. Y lo mismo. Si yo voy a usar el código para página web. El código hexadecimal. Para página web. Lo ideal. Es que copien el código RGB. El código hexadecimal RGB. Observen que son diferentes. Aunque aquí en la pantalla se ven muy idénticos. Son diferentes. El código de RGB es 6600C. Las que el código de CMYK. Es 6D2B2D. Son códigos diferentes. No sé si hay alguna pregunta. Respecto a los códigos. De pronto alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas. Continuamos. Muy bien. No hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Solamente es de tener cuidado. Con esto de los códigos. RGB. Y les quedo debiendo lo de Pantón. Lo de Pantón. Si no hay. No hay mucho problema. Porque los códigos Pantón. Pues son códigos internacionales. Y se usan. Es para registro de marca. Ya cuando una empresa. Muy grande. Quiere registrar la marca. Entonces la va a registrar. En un código Pantón. El código Pantón es. Bueno. Después les explicaré. O les mandaré un tutorial. Acerca de eso. Continuando. Pues. Ya tenemos aquí. CMYK. RGB. Pantón. Web. Textura. Bueno. Lo de textura es. Diferentes texturas. Que pueda tener una superficie. Balance. Contraste. Alineación. Bueno. Voy a pasar esto rápidamente. Que esto no vea. De pronto voy a hacer énfasis en contraste. Nuevamente. El tema de contraste. Cuando hablamos de contraste. Debemos tener. Mucho cuidado. Ah. Se me pasó algo de los colores. Eso de. 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 De Rivera. Es porque ese color. Particularmente pone problemas. Pero hay colores que no ponen problemas. Por cero. Uno de esos. Estoy seguro que es el. El magenta. 100%. Magenta. CMYK. Es. Es esto. C. De Ciam. Que es amarillo. M. De magenta. Es pulsia. Y. De yellow. Que es. Ah. Perdón. Ciam no es amarillo. Cian es azul. Y. De yellow. Es amarillo. Y. K. Es de. Que cantidad de negro voy a tener. Entonces. Si yo tengo. Cero azul. Cero amarillo. Y cero negro. Entonces voy a tener. 100% magenta. O sea. Puxia. Este magenta. Casi no pone problemas. No pone problemas. Entre los dos códigos. Yo tengo el CMYK. Lo voy a pasar al RGB. Observen que no cambia mucho. Son muy identificados. Entonces. Hay colores que no ponen problema. Hay colores que ustedes tienen en el RGB. Y lo único que deben hacer. Es darle aquí a CMYK. Y listo. Les queda identificado. Pero hay otros colores. Como ya vieron el de Rivera. Que cuando yo lo cambié. A CMYK. Se me oscureció. Entonces. Deben tener mucho cuidado. Y siempre verificar que los códigos se parecen. Lo mismo para página web. Recuerden que cuando vayan a copiar el código excepcional de página web. Copien el del RG. Listo. Eso es todo. Muy bien. Continuando. Ahora sí. El tema de contraste. Ya saben ustedes que el tema de contraste. Lo ideal es que haya un contraste evidente. ¿Qué quiero decir yo con contraste evidente? Que si yo tengo un color de fondo oscuro. Lo que yo tenga sobre ese fondo. La letra o logo. Debe tener un color claro. Para que se vea. Observen. Ustedes pueden ver. Cuando dice letra o logo. Se ve claritito. Pero si yo a eso le doy un color gris. Ya se me va a perder. Ya casi me voy a ver. Por ejemplo. Si el fondo es amarillo. Entonces. Los colores que generan contraste. El negro genera contraste. Incluso el blanco. Miren el blanco se empieza a perder ya. El fucsia genera contraste. El rojo. El verde. Pero ya un naranja. Aunque aquí se alcanza a ver. Que ustedes van a pasar esta imagen. Esta imagen la van a pasar en un video bin. Eso donde dice letra o logo. Se va a perder un poco. Entonces. Es bueno que tengan. Es bueno que tengan mucho celo. Por el tema del contraste. Que usen. Si el fondo es claro. Usen una letra oscura. Bastante oscura. Y viceversa. Si el fondo es oscuro. Usen una letra clara. Oredidamente. Otro color. En este caso. Ustedes alcanzan a ver. Donde dice letra o logo. Pero les repito. Si ustedes pasan esta imagen. En un video bin. El video bin es una luz. Que va a distancia. Esta letra se les va a perder un poco. Te lo digo. Porque me pasó una vez. En una presentación. Hace poco. Me confié. Usé más o menos algo así. Un fondo oscuro. Un fondo azul oscuro. Una letra azul clara. Y claro. Yo en el computador la vi bien. En el celular. Se me vio bien. Pero cuando fui a la ponencia. A la conferencia. Y me pasaron la conferencia. En video bin. Casi no se veía la letra. Entonces. En ese caso. Es preferible usar. Un fondo bastante claro. Con una letra bastante oscura. Para que no vaya a pasar de ese tipo de problemas. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con contraste. Y viceversa. Si el fondo es oscuro. Entonces. Usen una letra bastante clara. Campilla. O blanca. ¿Sí? Para que no vayan a tener problemas de contraste. Muy bien. Eso es en cuanto al contraste. Alineación. Bueno. Esto de alineación. Lo vamos a ver. Ya con. Proximidad. Repetición. Bueno. Todo esto ya lo vimos. Vimos el tema de diagramación. Voy a pasar esto por enceñita. Porque esto nos va a servir. En el curso 2 y 3. Recuerden que diagramar es. Es tener un orden. De los espacios. Proporción áurea. Recuerden que vimos el tema de la proporción áurea. Que es una espiral. Que está presente. En. En la naturaleza. Y que muchos diseñadores la usan. Y muchos fotógrafos la usan. Para realizar sus piezas. Proporción áurea. Diseños. Diseños con proporción áurea. Fotografías con proporción áurea. También vimos la ley de los tercios. Que son. La ley de los tercios son. Formar. 3. 9 cuadros. 3 por 3. Y donde están esos puntos de intercesión. Allí puedo colocar elementos. Y eso le va a llamar la atención. A mis ojos. A mi cerebro. De manera que yo no me doy cuenta. Entonces si ustedes usan cualquiera de estas proporciones. Ya sea la proporción áurea. O la ley de los tercios. Para hacer sus diseños. Ustedes van garantizando. Que los diseños suyos van a gustar. Y la gente no va a saber por qué. Un diseñador que no tenga este conocimiento. Va a diseñar porque le pareció bonito. Porque. Voy a agarrar el venado. Normalmente. ¿Qué hace alguien que no sepa? Agarra el venado y lo coloca en la mitad. ¿Sí? Va a colocar el venado en la mitad. Entonces. Digamos que usted está diseñando. Y usted dice. Para que se vea bonito. Yo voy a colocar este círculo en la mitad. Y lo coloca en la mitad. Eso hace un diseñador. Que no tiene conocimiento. Sí es válido. Sí. A veces. A veces yo uso diseños así. En la mitad está bien. Chévere. Pero si ustedes tienen conocimiento de proporción áurea. O si tienen conocimiento de. De ley de los tercios. Entonces. Ustedes agarran. Por aquí hay una herramienta. Dice. Table. Y yo voy a colocar. Tres. Tres. Y la voy a usar de guía. Ahí no se ve por qué está oscura. No se ve por qué está oscura. Tres por tres. Listo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si quiero llamar la atención de la persona que está viendo esto. Agarrar esto y colocarlo en un punto de intersección. Borro la guía. Esto. Esto. Gracias. ¿Udicar los elementos centrados? Sí, eso gusta. No estoy diciendo que no, o que sea erróneo, no. Eso lo pueden hacer. Yo lo hago de vez en cuando. Pero, si ustedes tienen conocimiento de la ley de los cercios, entonces pueden ubicarlo también con la ley de los cercios. Esto es una forma también de diagramar. Y es más llamativa. Se van a dar cuenta que hacer esto va a llamar más la atención de las personas que hacer eso. Y la gente no va a saber por qué. Alguien que no sepa le va a decir a usted, uy, mire, usted colocó ese punto torcido. Eso no está bien. Alguien que no sepa, pero alguien que sepa va a saber por qué usted lo hizo. Como el ejemplo del venado. Un fotógrafo profesional va a detectar esta imagen donde está el venado aquí. La va a detectar. Uy, este sabe de fotografía porque usó la ley de los cercios para tomar la foto. Pero alguien que no sepa de fotografía va a decir, uy, no, pero hubiera dejado el venado en la mitad, me quedó torcido. No. Es ley de los cercios. Y aunque ustedes no hay uno, al principio, digamos, de pronto no lo vean, el cerebro de ustedes lo ve. El cerebro humano lo detecta. El cerebro humano detecta la ley de los cercios. Detecta la proporción a la parte que es que es algo que está de manera natural en nuestro subconsciente. Miren, nuestra oreja tiene proporción aurea. Las olas del mar, las hojas, el caracol, el ojo de la pardona, incluso la vía láctea está hecha con proporción aurea. Entonces, como eso está en nuestro subconsciente de manera natural, usar la proporción aurea para un diseño, lo de esto, está asegurando que su diseño, su fotografía va a gustar. Lo mismo con la ley de los cercios. Estas fotos no están así porque sí. Estas fotos las hizo alguien con eso que conoce, la ley de los cercios. Muy bien. Lo impresionante de la ley de los cercios y la proporción aurea es que son teorías diferentes, fueron creadas por personas diferentes, en épocas diferentes, pero concuerdan. Hay una forma. Usar esta forma de diagramar también sería algo muy interesante. Unir la proporción aurea con la ley de los cercios y colocar elementos de esa manera. Bueno, muy bien. Hasta aquí terminamos la parte introductoria a principios básicos de diseño. Ya entonces en la próxima sesión vamos a iniciar como tal con Corel y vamos a empezar a mirar qué herramientas es en Corel, para qué sirve y cómo podemos aplicar algunos de estos principios. De la gramación, de ley de los cercios, todo eso. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Tenemos tres minutos. Si no hay preguntas, entonces nos vemos a las 10 y 10. Son las 9 y 40. Vamos a tener media hora de descanso. Nos vemos a las 10 y 10 en punto. ¿Listo, muchachos? Para continuar con el curso de introducción a Corel. Listo, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, tenense un descanso y a las 10 y 10 en punto nos vemos. Muy bien, muchachos. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con el curso de introducción a Corel Draw, a diseño en Corel Draw. Bueno, espero que hayan descansado un poco. Que se hayan tomado un cubito, que hayan desaminado. Si ya saben que si no me escuchan o si no ven la pantalla, ahorita que comparto la pantalla, entonces pueden alzar la mano o pueden activar el micrófono y decir que no se escucha, profe, que no se ve la pantalla o que se paró el video. Bueno, también si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o ahí en el simbolito de levantar la mano o pueden activar el micrófono y decir, profe, que pena, tiene una pregunta. Lo pueden hacer. Entonces, vamos a continuar con el curso de Corel Draw. Yo les voy a enviar a los correos el instalador de Corel Draw con un tutorial de cómo se instala. Es muy sencillo, simplemente es el derecho de instalarse. Siguiente, 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 siguiente. Vamos a esperar que se haga. ¿Puedo, José? ¿Puedo, José? Muy bien. De hecho, profe, ¿sabe que yo alcancé a anotar en la casa pasada la diferencia entre los colores gozados, de los formatos? Oh, ok. ¿Y en la edición pasada? Sí, sí son iguales, pero por lo menos yo alcancé a ver la diferencia. Sí, sí son iguales, se ve un poquito diferente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los colores. Bueno, Corel Draw es un, como ya les decía, Corel Draw es una herramienta para diseño vectorial. Y vamos a estar viendo ahorita la interfaz, qué herramientas tiene, para qué pueden utilizar. Y vamos a estar viendo también la aplicación de los conceptos básicos. Bueno, entonces, cuando ustedes abran Corel, les va a aparecer así. Aquí a mí me aparecen estos, que son los últimos diseños que yo hice. Entonces, les va a aparecer en blanco, con unos diseños generales. Entonces, aquí arriba, donde dice, está en inglés, ¿no? El que yo les envío está en inglés. File, o File, le dan en Mute, que es nuevo. Y aquí les aparece esta interfaz. Esta interfaz es parecida a lo que aparecía en Photoshop. Solo que aquí ustedes le dan el nombre al archivo. Entonces, voy a conectarle a este archivo. Dejan todo lo demás igual. Aquí eligen si van a trabajar, por ejemplo, algo para impresión, eligen CMYK. Y si van a trabajar algo para redes sociales o medios digitales, eligen de RGB, porque ya están los cerdos de los códigos. Aquí son los tamaños. De igual forma, porque eso lo pueden dejar igual, que eso lo van a modificar ahorita. Letter es tamaño carta. Carta, que es 8,5 por 11 pulgadas. Inch o pulgadas. Lo pueden pasar a píxeles, lo pueden pasar a centímetros. Bueno, eso no va a incidir. Aquí lo van a elegir si vertical o si horizontal, la zona de trabajo. Y finalmente, DPI es la resolución. Entonces, normalmente, pues, la pueden dejar en 150. Una resolución de 150 es... Por defecto viene 72. Yo les aconsejo manejar 100 o 150. Que es... Recuerden que la resolución es la cantidad de información que va a haber en una misma área. Le doy OK y listo. Ya entro a la zona de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué tiene CorelDRAW? Esa es la interfaz de CorelDRAW. La zona de trabajo tiene... Arriba hay una barra de botones principales. Entonces, tenemos file o file, que es archivo. Edit, que es editar. Voy a cerrar por aquí WhatsApp. Edit, que es editar. Yoke, que es algunas herramientas para visualización. La Yoke, que es también otras herramientas de visualización. Objeto, ya para llevar a cabo cambios en elementos que tengamos dentro del diseño. Efectos, algunos efectos que podemos aplicar. Mapa de bits. Es para convertir imágenes vectoriales, convertirlas en mapa de bits. Luego vamos a aplicar esta herramienta. La herramienta de texto. La herramienta de texto de CorelDRAW es un poco más compleja, más completa que la herramienta de Photoshop. Porque ya en CorelDRAW podemos realizar libros, podemos realizar revistas. Entonces, va a traer algunas aplicaciones así parecidas a Word. Que puedo alinear a la derecha, alinear a la izquierda. Bueno, eso lo tiene Photoshop. Pero esa tiene también que para doble columna, que para aplicar letra capital. La primera letra vaya en grande. Bueno, tiene bastantes herramientas la parte de texto de CorelDRAW. Table, que es tablas para crear una tabla nueva, así como Word. Tools, es herramientas. Entonces, aquí es una sesión donde tengo todas las herramientas de CorelDRAW. Y puedo hacer algunas modificaciones. Windows, son las ventanas que yo voy a observar en CorelDRAW. Y Help, es una herramienta de ayuda donde yo puedo hacer preguntas sobre alguna duda que yo tenga en CorelDRAW. Y ahí hay algunas preguntas ya predeterminadas que vienen con sus respetos correspondientes a solución. Bueno, eso en cuanto a la parte de arriba. Luego abajo tenemos las herramientas de abrir, de guardar, las herramientas de pegar, exportar. Bueno, todas estas herramientas que normalmente tienen los software. Sí, archivo, abrir, guardar, guardar cómo. Bueno, aquí están a la mano. Imprimir, copiar, pegar, cortar. Bueno, todas estas herramientas que ya muchos de ustedes, todos ustedes conocen. Luego abajo están las características de la zona de trabajo. Observen que aquí, cuando yo abro, me aparece un cuadro blanco. Esa es la zona de trabajo. Ya sea horizontal, en este caso tiene tamaño carta. Ya sea vertical, perdón, o horizontal. La puedo cambiar con estos botones de abajo. Muy bien. Y aquí tengo dos botones. Uno que dice Half Page, y otro que dice Current Page. Estos son todas las páginas o Página Actual. Esto es para yo cambiarle el formato a todas las páginas o solamente a una página. Les voy a mostrar. Aquí abajo dice Página 1. Yo puedo tener varias páginas. En este momento solo tengo una página. Voy a agregar más páginas. Voy a agregar unas tres páginas. No sé si están observando que abajo me aparece ahora Página 1, Página 2, Página 3, Página 4. Vamos a diferenciarlas con las simétricas. En la Página 2 voy a colocar un cuadrado. En la Página 3 voy a colocar una letra. En la Página 4 voy a colocar una letra. Entonces, tengo Página 4, Página 3, Página 2, Página 1. En este momento, observen, yo tengo aquí seleccionado Current Page. O sea, Current Page, Página Actual. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio que yo le haga, solo se lo voy a hacer a esta página. Entonces, si yo, por ejemplo, lo coloco, el formato de forma vertical, solamente se va a modificar esa página. Porque aquí la tengo en Current Page. O sea, Página Actual. Si yo miro las otras, las otras quedaron igual. No es pasional. Pero la primera sí se me cambió. Incluso puedo cambiar hasta el tamaño. Lo voy a cambiar, por ejemplo, tengo un tamaño de 21. Voy a cambiarlo a 30 centímetros por 30. Pero bien, aquí es donde están las dimensiones. Aquí es donde están las dimensiones. A ver, coloco el tamaño de la página. Es 30 por 30. Entonces, observen que se cambió a 30 por 30. En un formato cuadrado. Pero solamente esa página. Yo miro las otras páginas y siguen igual. ¿Por qué? Porque aquí tengo Current Page. Pero si yo quiero cambiar todas las páginas, entonces selecciono Half Page. O sea, todas las páginas. Cuando yo seleccione esto, entonces cualquier cambio que yo le haga a esta página le va a ocurrir a las otras. Entonces, por ejemplo, si yo ahora la cambio a Horizontal. Ah, bueno. Aquí no se ve el cambio de Horizontal a Vertical porque el formato es cuadrado. Se va a aplicar. Si yo tengo un cuadrado. Tengo un cuadrado. Y lo giro. Se va a ver igual porque es cuadrado. Es lo que está pasando. Entonces, como el formato es cuadrado, no se ve cuando yo cambio de Horizontal a Vertical. Voy a colocarle Tamaño Carte. Ahora sí. Cuando yo lo cambio, observen. Entonces, yo tengo Vertical. Voy y miro las otras páginas. Todas me aparecen verticales. Ahora, si yo lo coloco Horizontal, todas me aparecen horizontales. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que yo haga en esta o en cualquier otra. Por ejemplo, me paro en la página 4. Y yo aquí tengo seleccionado Half Page. Todas las páginas. Entonces, los cambios que yo haga aquí en la página 4 se me van a hacer en el demás. Por ejemplo, vamos a cambiar de 11, de 8,5 pulgadas. Voy a apropiarle 20 pulgadas. Voy a silenciar un momento. José Santos está con el parrandado. Me voy a silenciar a José Santos. Ok. Muy bien. 11 por 20 pulgadas. Yo le cambié a la página 4 11 por 20 pulgadas. Pero, como tengo aquí Half Page, se me cambió a todas las páginas de claro de ese tamaño. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos entonces ahora a mirar. Vamos a mirar una por una las herramientas. ¿Qué herramientas tengo yo acá? La primera herramienta que tengo es la herramienta de selección. Tip 2, que llamo. Es la primera. Esa es idéntica a la de Photoshop. Con esta herramienta yo me muevo en toda la interfaz y puedo seleccionar objetos. Yo tengo diferentes objetos. Entonces, con la herramienta de selección, yo los puedo seleccionar, valga la redundancia, los puedo tomar. Entonces, el círculo, el cuadrado, la A, para eso sirve la herramienta de selección. También deben tener en cuenta que con la herramienta de selección, yo puedo seleccionar desde afuera. Ahora, por ejemplo, observen, yo agarro, me paro aquí, dejo presionado clic y empiezo a seleccionar, a mover el mouse. Si yo agarro la A completa, me la agarra, ¿sí, vieron? Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono la A con el cuadrado? Pues, tengo la A con el cuadrado. Hay unos programas donde yo agarro la A. Y si toco el cuadrado, observen que ahí estoy tocando el cuadrado. También me va a agarrar el cuadrado por el nombre. Para usted agarrar un objeto, debe verificar que lo haya rellenado todo con esta herramienta de selección. ¿Esto para qué me sirve? A veces tengo muchos objetos uno sobre otro. Por ejemplo. A veces tengo muchos objetos uno sobre el cuadrado. Entonces, observa. Digamos que yo voy a agarrar la A. Y a veces es difícil agarrar o seleccionar la A porque me voy a parar ahí y agarro ese cuadrado. ¿Sí, vieron? Voy a agarrar la A y agarro ese cuadrado. Entonces, yo puedo agarrar la A desde afuera. ¿Cómo hago? Me paro afuera y empiezo a mover el mouse. Presiono clic y lo dejo presionado. Y cuando lo dejo presionado, empiezo a mover. Empiezo a mover. Y relleno la A. Cuando yo suelto el clic, me queda seleccionada la A y ya la puedo sacar. Voy a repetirlo. Por ejemplo, este círculo verde. Entonces, digamos que estuviese bien metido por acá. Y casi no lo puedo agarrar porque, miren, lo voy a agarrar y agarro el negro. Entonces, yo sé que el círculo está ahí. Entonces, agarro y lo selecciono. Pero en este caso voy a seleccionar la A también. Entonces, a ver, por ejemplo, por acá. Tratar de agarrar el círculo. Ahí, ahí lo agarré sin agarrar la A. ¿Listo? Eso es de mucha práctica. Que ustedes salen en el software y vayan practicando. ¿Para qué me sirve esto? También, por ejemplo, si yo tengo el cuadro aquí encima de la A. Y yo voy a agarrar el cuadro y agarro la A. Puedo desde afuera seleccionar solamente el cuadro. Y así la puedo sacar. Muy bien. Esto en cuanto a la herramienta selección. Ahora, hay otra herramienta. Es la herramienta que sigue. La segunda. Esta es la herramienta para modificar nodos. Les voy a mostrar qué es un nodo. Ah, bueno. En el curso anterior vimos que cuando yo estoy haciendo un recorte, tengo que redibujar. Y hay unos puntos clave. Esos puntos clave para yo redibujar una imagen son los nodos. Con esta herramienta yo puedo modificar los nodos, algunos nodos sectores. Les voy a hacer un dibujo rápidamente. Es la herramienta que yo dibujé. Es la herramienta que yo dibujé, si la coloco con la herramienta selección, aquí se me van a alcanzar a ver unos puntos. Esos son los puntos claves o nodos. Esos nodos yo los puedo modificar con la segunda herramienta que dice shape tool. Entonces, cuando yo me coloque, cuando yo agarro esa herramienta, que es la segunda herramienta bajando, y me coloco sobre el nodo, yo puedo... Esto es muy útil para cuando estoy vectorizando. Es el último capítulo que vamos a ver de este curso, vectorización de imágenes. Ahí vamos a ver qué funcionalidad tiene esta herramienta. La segunda herramienta con la que contamos, la tercera, perdón, es la herramienta recortar. Yo la selecciono y selecciono lo que voy a recortar, por ejemplo aquí. Le doy doble clic. Muy sencillo. Eso es muy sencillo. Recortar una imagen. Yo puedo también agregar esto. Imágenes de internet a Corecter. Ya, voy a colocar... ¿Qué es Ronaldo? ¿Qué es Ronaldo? ¿Qué es Ronaldo? ¿Qué es Ronaldo? Digo, he hecho... Lo voy a guardar ahí en el escritorio. Entonces, puedo arrastrarla desde el escritorio o incluso aquí abajo. Aquí abajo me aparece la imagen descargada. Voy a arrastrarla desde el escritorio. Aquí la tengo. Tengo la imagen. La agarro, dejo clic presionado y la llevo hasta Corecter. Y luego la suelto ahí en el escritorio. Puedo agrandar. Y digamos que yo necesito... Yo necesito imprimir a Cristiano Ronaldo en tamaño caro. Aquí tengo la imagen, que me quede de tamaño caro. Y observo que como es cuadrado, me queda más grande. Entonces, yo puedo recortarlo con esa herramienta. La tercera herramienta. Yo agarro y recorto a Cristiano Ronaldo. Doble clic. Seleccionar a Cristiano Ronaldo. Seleccionar la herramienta reportar. Y recorto al tamaño caro. Doy doble clic. Y ya puedo otra vez colocar view. Que es mirar. Le doy en Seinship. Que es arriba de pixeles. Estas son las diferentes formas de mirar los diseños. Ya les voy a explicar mejor eso. En Seinship. Y ya tengo Cristiano Ronaldo y económica. Esa es la herramienta recortar. Muy bien. Voy a explicarles el tema de la visualización de imágenes. Voy a abrir algún archivo que yo tengo que ver acá. Esto es el tema... Esto es una empresa. Este archivo que estoy abriendo es una empresa para la cual yo trabajo como diseñador gráfico. Que se llama Davanti. Davanti es una empresa de calzado. Que tiene dos locales de calzado en Ocaña. En la ciudad de Ocaña. Pero ellos venden a nivel nacional. Ellos tienen también ventas virtuales. En este momento están tramitando negociaciones con Dafti. Es una plataforma virtual también para vender a través de Dafti. Ellos mismos fabrican el calzado. Ellos mismos lo comercializan. Lo publicitan. Es una marca ya que se está empezando a posicionar. A nivel nacional. Y yo les elaboré el protocolo de bioseguridad. Ustedes saben que actualmente debido a la crisis del COVID-19. Las empresas deben tener protocolos de bioseguridad. Entonces yo les elaboré el protocolo a ellos. Aquí lo pueden observar. El protocolo de bioseguridad. Este es uno de los círculos que van en el suelo. Se dice que se debe mantener la distancia. Este es un aviso que les hice para la entrada. Protocolo de ingreso a la tienda. Usamos tapabocas. Al ingresar y salir tenemos... Todo el protocolo de bioseguridad. Zona de desinfección. Zona de desinfección. Zona de desinfección. Todo el protocolo de bioseguridad. Todo el protocolo de bioseguridad. Entonces, en los diferentes tipos de visualización, que es las herramientas de arriba... En un momento voy a conectar... Atenuar. Pero hay que tenerlo a apenguar. Ya tengo... Entonces, lo que les decía... Les hablaba de estas herramientas de aquí arriba. ¿Listo? Ahí es donde tenemos archivo, editar, buque, la jode. Entonces, ahí tenemos la de buque, que es visualizar. Y yo coloco la primera opción, que dice white frame, que es líneas de dibujo en español. Miren cómo me va a aparecer. Me va a aparecer las líneas de dibujo. Cada uno de los vectores. Observen que esto es... Esto está vectorizado. El dibujo se ve bien bonito. Cuando le paso a líneas de dibujo, puedo mirar todas las líneas que conforman. Todas las líneas que conforman el dibujo. Esto es la caja. Cada de esa parte le están vectorizadas. Todo esto. Esto es vectorizado. Miren las líneas de dibujo. Yo no puedo acercar lo que quiera, que no se va a pixelar. Porque estos son vectores. Y no puedo acercar lo que quiera. Todo está vectorizado. La segunda opción de visualización es normal. O sea, como lo estábamos viendo ahora, pero se ve en baja calidad. Tercero. Se ve en baja calidad. La tercera de visualización es mejorada. O sea, igual que normal, pero mejora la calidad de la imagen. Y la última es píxeles. Entonces, en píxeles, me voy a ver como estos son todos vectorizados, no se ve ningún cambio. Voy a convertir a mapa de bits en motorizado. Ahí tengo el motorizado. Voy a darle en bitmaps, que es la de aquí arriba. Arriba tenemos bitmaps, que es mapa de bits. Como el motorizado está vectorizado, lo voy a convertir a mapa de bits. Convertir a mapa de bits. Le doy OK. Listo. Ahora sí lo tengo en mapa de bits. O sea, no están vectores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo agrando, y me acerco, miren cómo se daña la imagen. ¿Sí ven? Se daña porque ya no están vectores, no están en mapa de bits. Y quiero que vean las diferentes visualizaciones. Yo le doy Vue, que es mirar. Le doy en píxeles. Se va a observar todo. O sea, lo que me muestra aquí es cómo se vería todo en mapa de bits. Si yo paso todo a mapa de bits, aquí me muestra cómo se vería. La tercera, que es mejorada, pues, casi no cambia, porque como la mayoría del dibujo está vectorizado, pues se va a ver mejorada. Quieren que vean normal también. Pero, ¿cómo se va a ver ahora el motorizado? En mapa de bits. Fíjense que ya no tengo la información de las líneas. Voy a... Ok. Voy a copiar. Me procedo. Miren la diferencia. El de la derecha es mapa de bits. O sea, puros puntos de colores. Y el de la izquierda son líneas. Esas líneas contienen ecuaciones matemáticas que el computador tiene guardadas. Y por eso es que puedo mirar el motorizado así. Ahora vamos a ver la diferencia al agrandarlo. Voy a colocar aquí en visualización. Lo voy a colocar en mejorada. Yo agarro el de... el que está vectorizado. Voy a compararlo con este que es el que está en mapa de bits. Y yo agrando el de mapa de bits. Y me acerco como les mostré ahora. Miren qué se da. Porque está en mapa de bits. pero si hago lo mismo con el vectorizado y lo agrando entonces lo que hace el computador es aplicar ecuaciones matemáticas y hacer que los vectores se agranden. Pero no me va a dañar la imagen. ¿Sí ven? Yo me acerco todo lo que yo quiera y la imagen no se va a dañar. Porque los vectores son información matemática que el computador va a convertir a convertir cada vez que yo la agrando entonces no se va a dañar la imagen. Mientras que se agrande el de mapa de bits. Me voy a acercar y observo. Observen la diferencia. Miren la camisa del de mapa de bits y miren la camisa de autorizar. ¿Cómo se daña el de mapa de bits? Bueno, eso en cuanto a la herramienta de visualización. Ya vimos entonces la herramienta de selección la herramienta de modificación de nodos la herramienta de recorte y aquí tenemos una lupa. Esa es la misma lupa de Photoshop con el click normal con el click con el que abrimos programas software todo eso y nos acercamos y con el click el otro click nos alejamos. Esta herramienta este zoom es más práctico que el zoom de Photoshop porque el zoom de Photoshop va a presionar click y shift si queríamos acercarnos o soltarlo si queríamos alejarnos. Este no, este con un click nos acercamos y con el otro nos alejamos. y también podemos acercarnos haciendo esto. Por ejemplo, yo tengo aquí diferentes elementos de diferentes tamaños. Yo quiero acercarme a mirar uno de esos elementos. Lo puedo hacer con la herramienta lupa. Selecciono la lupa y me puedo acercar. Voy a acercarme por ejemplo a esta la selección. y se acerca. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Presiono click lo dejo presionado y muevo el mouse para agarrar la zona que quiero mirar. Por ejemplo, esta pequeñita que está ya pequeñita la quiero mirar. Yo agarro y selecciono. Y además yo selecciono porque más me puedo acercar. ¿Bien? Todo lo que me acerco y la imagen no se da bien. Ok, vectores. Muy bien. Eso en tanto va a lo que me pasó. Seguida tenemos una herramienta que se llama Baser Tool. Herramienta Baser o Lineas Baser. Esta herramienta se usa para vectorización, para dibujar, para... bueno, ya la vamos a observar. ¿Se acuerdan ustedes de la herramienta Pluma? La herramienta Pluma de Photoshop es herramientas parecidas a la herramienta Pluma. En esa herramienta yo puedo dibujar con Baser. Pongo un punto, pongo el otro y lo muevo. Y puedo hacer dibujo. y cierro la zona. Y estoy haciendo las paredes. Y estoy haciendo las paredes. Y estoy haciendo las paredes. Pongo que ya le da levantando forma al personal. Y estoy haciendo las paredes. Y estoy haciendo las paredes. Gracias. 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 ¿Ven cómo dice un dibujo en un momentito con esa herramienta? Esa es la herramienta de curva de tradición. Es la herramienta que sirve para dibujar o para hacer recortes. Por ejemplo, voy a recortar a Cristina Arnaldo, entonces, voy a hacerlo rápido. Aquí lo estoy haciendo rápido para mostrarles. La idea es que ustedes se acerquen con la lupa y vayan detalle a detalle. Cada curva se la vayan dando. ¿Sí se acuerdan cómo ven? Vuelvo y les digo, esta función es igual que la herramienta pluma. O sea, yo coloco un punto, me paro al siguiente punto clave, o donde yo voy a continuar con el redibujo, y dejo presionado clic. Dejo presionado clic y arrastro, con este dedo, arrastro el pause note y observo lo que pasa. Yo puedo ir modificando, ir dibujando. Si me alejo, la curva queda más abierta y si me acerco queda más cerrada. En punto de que puede quedar una línea recta. Y puedo mover así hacia los lados. Esa es la forma de dibujar y eso se adquiere con el tiempo, con la práctica. Yo voy a hacer rápido para mostrar cómo recortaría yo. Y también se pueden hacer recortes. Así como recortar. Yo tengo que volver al primer punto que puse, porque si no, no me va a funcionar. Y ahí le doy clic. Y listo. Hay unas herramientas que les voy a explicar más adelante. Que son las herramientas recortar, unir, agrupar. Por ahora solamente la voy a usar para que miren que con esta herramienta de curvas BASER yo puedo recortar a alguien de una forma. Entonces, la selecciono, selecciono el fondo, le doy aquí y la forma. Cuando veamos, cuando veamos estas herramientas, les voy a mostrar. Cuando veamos estas herramientas que están aquí. Estas herramientas que están aquí. Les voy a explicar bien con tiempo ahorita. Van a entender lo que estoy haciendo. Por ahora, lo hago rápido para enseñarles que con esta herramienta, esta herramienta que estoy usando, lo puedo recortar. Voy a hacer el diseño. Voy a hacer el dibujo de ese que le hice. Y ya. Puedo recortar a Cristiano Ronaldo. Puedo tenerle otro fondo, que lo quiera. Voy a hacer el diseño. Muy bien. Muy bien. Entonces estábamos hablando de la herramienta Curvas de ISO, aquí aparece una herramienta de artístico, entonces eso es para convertir las curvas en un medio artístico, por ejemplo, yo tengo esta curva y yo la quiero convertir en algo mejor, le doy clic en la siguiente y aquí arriba me aparece una barra que no estaba. Con esa barra yo puedo, esta línea de abajo, darle un estilo más artístico, como el pincelado, por ejemplo. Esta es cuestión de que ustedes, se ponen en el que cacharren esta herramienta, yo selecciono otra herramienta de las de aquí, vamos a tener otros estilos que yo puedo aplicarle a esa curva de ISO. Los caligráficos. Y si yo le aprito, voy a tener esos estilos. La siguiente herramienta es un cuadrado, que es para dibujar, ya sea cuadrado, relleno o ya sea rectángulo. La siguiente herramienta es un círculo, igual puedo dibujar una elipse o puedo dibujar un círculo perfecto si dejo presionado el control. Lo mismo con el cuadrado, selecciono el cuadrado y dejo presionado el control y puedo hacer un cuadrado perfecto. La siguiente herramienta es polígono, entonces aquí arriba, cuando yo selecciono, cuando yo aquí al lado selecciono herramienta polígono, aquí arriba me aparece una barra de herramientas que no estaba antes. En esa barra de herramientas, aquí hay un número, donde yo selecciono cuantos lados del polígono puedo dibujar. Entonces, como ejemplo, si yo le doy al polígono cinco lados, pues me voy a dibujar cinco lados iguales. Aquí le doy al polígono tres, pues un triángulo, un polígono de tres, pues un triángulo, cuatro, un cambrón, cinco, seis, ¡es siete! Yo le puedo dar los, los, yo le puedo dar los lados que quiera al polígono. Mira, bien largos, los lados que quiera, pero en que él me va a dibujar el polígono de los lados que yo necesito. Después del polígono tengo la herramienta de test, es muy parecida a la herramienta de protector. Esto todo es libre para ver. Y aquí puedo utilizar, seleccionamos brilla, recorrido, subrayado, puedo seleccionar otro tipo de fuente. Y al lado aparecen diferentes tipos de fuentes, esa es la fuente de Android. Esa fuente la están ya instaladas, quizás muy bien en el control. Luego les enseñaré cómo instalar fuentes, es muy sencillo. Bien, eso se encuentra la herramienta de texto. Y pues hay otras herramientas aquí, dimensiones. Puedo medir, en esta herramienta puedo medir algún elemento, provocar cuánto mide un elemento. Por ejemplo, eso me sirve para impresión. Y voy a ver una impresión, un aviso. Ya necesito saber cuánto me va a medir esa letra. Entonces, con esta herramienta, paralel, dimensiones, yo le puedo medir cuánto me va a medir esa letra. Me va a medir 3.10 pulgadas. Porque aquí arriba le tengo en pulgadas. Y yo le cambio a centímetros, entonces esto me va a aparecer en centímetros. Luego sigue la herramienta Conectar. Sigue para dibujar líneas también rectas. Luego sigue la herramienta de sombras. Entonces voy a explicar la herramienta de sombras para crecer. A veces yo tengo, yo quiero generar una sombra en algún elemento o en ninguna palabra. Y quiero generarle una sombra. Entonces, selecciono la herramienta sombra. Y la presiono desde arriba hacia abajo. Dejo presionado el botón y voy bajando con el botón. Y voy a dibujar la sombra. Fíjense que la sombra aparece como pixelada. Eso puede ser porque tengo el modo de visualización, lo tengo en normal. Vamos a ver. Está en, está en, si yo lo coloco en normal, se daña bastante bien. Están mejorados. Entonces, uno o dos. Cuando lo tengo, es mejorado. O tengo que hacerle una pequeña modificación. Que ya les voy a mostrar. Entonces, me paro en la sombra y aquí arriba me van a aparecer las herramientas. Con esas herramientas puedo modificar esas sombras para que se vea mejor. Entonces, eh, y ya aquí la di conmigo o la acerco más. Y con esta puedo desplacer o desaparecer. Y todo es como les digo. Si ustedes jueguen, con estas herramientas se encuentren y se familiarizan con él. La otra, eh, después de sombras, la herramienta que sigue es la herramienta de transparencias. Y la herramienta de transparencias tiene, bueno, dos, dos, dos aplicaciones. Y observa, yo puedo usar la transparencia. Pues la herramienta que sigue es la herramienta de sombras. Yo puedo usar la transparencia. Para darle transparencia a toda la palabra. Entonces, la selecciono y aquí me va a aparecer esta barra. Entonces, entre yo más la mueva, más transparencia la voy a dar. O puedo desaparecer solo una pequeña parte. ¿Cómo lo hago? Lecciono el elemento que voy a... A desaparecer una pequeña parte. Y selecciono la herramienta de transparencia. Y esta vez no dejo esta barra que se mueva. Sino que desde yo abajo, dejo presionado el click y subo el mouse. Observen lo que va a pasar. Me va a desaparecer solo una pequeña parte. Esto significa cuando ustedes vayan a hacer también algunas tarjetas. Por ejemplo, tarjetas de presentación, de consejeras. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Voy a buscar aquí. No, 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 no. Háganme una tarjeta para... No, 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 no. Y voy a agregar la foto de la quinceañera. Quiero darle transparencia para que ella se me pierda entre las flores. Entonces, claramente transparencia. Me paro en la mitad, me paro en la mitad, dejo presionado el click y con el otro dedo bajo. Y ya se me difumina ahí. Esa es la otra aplicación de la herramienta de transparencia. Luego sigue el cuentagotas. El cuentagotas es con el que yo puedo copiar un color de otro lado. Entonces, con el cuentagotas, miren, yo me paro. Por ejemplo, quiero que la letra quinceañera tenga este color morado. Entonces, le doy click allí y luego me voy para quinceañera y le doy click. Y en ese caso le doy color al contorno de la palabra quinceañera. Esto es lo que observa. Al contorno. ¿Se observan? El contorno como el que tomó el color morado. Si yo quiero que sea el relleno, entonces puse esta herramienta. Esta herramienta es para darle un relleno de dos colores a la palabra quinceañera. Yo uso esta herramienta que dice aquí relleno interactivo, se llama. Entonces, aquí tengo un color. Voy a poner un color rojo. Y aquí tengo... Y yo, observa. A lo que yo hago esto, se me va de negro a rojo. Y puedo rellenar con esta herramienta. Estas son básicamente las herramientas de Corel de manera general. Ahora vamos a ver algunas funciones que eran las funciones que les estaba explicando. Les dije que les iba a practicar ahorita. Las funciones de recortar, de unir. Bueno, resulta que yo en todo el puedo unir o agrupar o desagrupar algunos elementos. Voy a colocar aquí varios elementos. Un círculo. Entonces, ahí están los elementos sueltos. Yo agarro el cuadrado y me lo puedo llevar. Agarro el hexágono y me lo puedo llevar. Agarro el círculo y me lo puedo llevar. Y agarro la A y me lo puedo llevar. No hay ningún inconveniente. Ahora, porque están desagrupados, están desunidos. Yo los puedo agrupar. ¿Cómo los agrupo? Selecciono todos los objetos. Así como les enseñé cómo son seleccionados. Ahí yo les puedo cambiar el tamaño a todos. ¿Sí? O los puedo mover de un lado para otro. Porque están seleccionados. Mas no están agrupados. ¿Qué quiere decir agrupar? Voy a darle objeto. Voy a aquí donde dice group. Y voy a darle group. O sea, agrupar. Ahora sí están agrupados. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro la A, me va a agarrar todo. No importa lo que yo agarre. Si agarra el hexágono, me va a agarrar todo. Si agarra el círculo, me va a agarrar todo. Porque ya están agrupados. Agrupados. ¿Sí? Yo los puedo desagrupar. ¿Cómo? Otra vez me voy para objeto. Me voy para group. Y le doy desagrupar. Y ya otra vez me quedan desagrupados y puedo elegirlos uno por uno. Eso es agrupar y desagrupar. ¿Para qué usa uno de esos? Para cambiar el tamaño de un objeto. O cuando tengo muchos objetos en un solo diseño. Por ejemplo. Digamos que yo tengo aquí. Voy a hacer rápidamente un dibujo. ¿Listo? Aquí una cortada. El típico dibujo de las palitas. ¿Listo? 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 Tengo este matachito que hice Pero al lado también voy a colocar un árbol Listo Y ese árbol tiene unas frutas Ok Pero también hay una casa Salven que tengo Tres cosas O tres dibujos Se puede llamar dibujo a eso Lo hice ahí rápido Tres dibujos Pero son tres dibujos por aparte Y cada dibujo tiene sus elementos Entonces el árbol tiene las frutas Yo puedo agarrar esto Yo puedo agarrar esto Entonces ¿Qué hace normalmente uno en un diseño? Agrupa los objetos que tengan relación Por ejemplo El árbol Lo agrupo en uno solo Selecciono el árbol La fruta Es todo Le doy objeto Group Le doy agrupar Y ya tengo esto todo en uno Si yo voy a agarrar por ejemplo Una sola fruta Ya no puedo Porque está todo agrupado Esto se hace como para tener un orden Ahora agrupo La persona Un agachito Y ya lo tengo agrupado por aparte Siempre yo lo puedo mover Incluso lo puedo poner encima del árbol Y no me voy a No me voy a meter en problemas Porque como están agrupados por aparte Observen Están agrupados por aparte Entonces Yo puedo agarrar el árbol y lo quito Yo puedo agarrar la persona y lo quito No hay problema Porque están agrupados O sea La persona es un grupo Y el árbol es otro grupo ¿Qué pasa si no estuviesen agrupados? Les voy a mostrar qué problema Cuando no están agrupados los objetos Voy a desagrupar el árbol Y voy a poner encima la persona Y la voy a desagrupar Ahora Quiero sacar la persona de ahí Lo dejé sin cabeza No puedo Porque como están desagrupados Entonces va a ser muy difícil Entonces voy a seleccionar la persona Por ejemplo Voy a seleccionarla Y me la voy a sacar de ahí Me traje las manzanas ¿Sí ven? Entonces Por eso Es que es importantísimo Agrupar los objetos En un dibujo Pasan a agrupar Bueno Aquí les mostré esto rápidamente Para que observaran el dibujo Pero voy a traer un ejemplo ya De un diseño complejo Y les voy a mostrar Con la mejor calidad Esto que les enseñó Bueno Les voy a dar un ejemplo Que se va a dar un ejemplo El escritorio Ya que se entra Por favor Gracias. Este es el que quiero mostrarles. Observen cómo se vería un dibujo complejo, no esos macachos que yo les estaba mostrando, sino ya algo profesional. Y les voy a mostrar para qué es que sirve el tema de agrupar y desagrupar. Observen. Entonces, yo tengo esto, yo tengo este dibujo, yo tengo este dibujo, y yo lo tengo todo agrupado. Este lo hizo un buen diseñador, ya les voy a mostrar por qué lo hizo un buen diseñador. Yo tengo todo agrupado. Si yo le doy a objeto, le doy para grupo y le doy desagrupar, ahora van a quedar evidenciados los subgrupos que el diseñador que hizo este objeto o este diseño realizó. Si este diseñador, el que hizo esto, esto lo descargué de una página que se llama Frick. Y pueden ver la página. Les recomiendo esta página. Frickick.com Esta página es una página de diseñadores a nivel mundial, donde hacen diseños y los suben para que otros diseñadores puedan usar estos recursos. Entonces, observen. Ya desagrupe, voy a desagrupar nuevamente. Gloop. Gloop. Yo puedo agarrar el motorizado. Solamente el motorizado. Pero el motorizado, esto no es un mapa de bits. Esto no es una imagen de mapa de bits que yo puedo agarrar porque estoy en mapa de bits. Estos son vectores. Miren. Miren, el motorizado está formado por un montón de cosas. El casco. Los ojos están formados por tres círculos. La nariz. Pero cuando yo lo agarro, cuando yo lo agarro, yo me lo llevo todo. Me llevo todos esos datos. ¿Por qué? Porque está agrupado. Lo mismo el paisaje de atrás, observen. Tengo agrupado el paisaje de atrás, separado del poder del cielo. Entonces, voy a colocar el motorizado acá. Y voy a seleccionar el motorizado y voy a desagrupar nuevamente. Perfecto. Grupo. Desagrupar. Ahora, cuando yo lo agarre, solamente me traigo el casco. ¿Ven? Aquí puedo traerme el logo de la pizza. Aquí puedo traerme una llanta. Incluso, miren, es tan dedicado este diseñador que agrupó todos los elementos que conforman la llanta. La llanta no es solo la llanta. La llanta está formada por varios elementos. Perdón. Mire todo lo que tiene la llanta. Tiene círculos, que van gavos, restantes. Pero él lo agrupó todo para que le sea fácil a otro diseñador, como yo, por ejemplo, utilizar ese dibujo. Yo puedo entonces, como está agrupado por secciones, yo puedo darle otro color a esto. Profil, ¿y la persona puede salir? Bueno, aquí no puedo, miren. Está. Ah, no. Está, está por grito. Entonces yo podría seleccionarlo. Y le doy. Objeto. Grupo. Agripar. Y ya lo puedo sacar. ¿Ok? Y puedo sacarlo y puedo usar solamente la moto. Le necesito la moto y aquí puedo hacer otro logo, por ejemplo. Pero observen lo importante de agrupar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el diseñador que hizo esta pieza no hubiese agrupado, no hubiese agrupado el, el, no hubiese separado por grupos? O sea, aquí tengo un grupo donde está el motorizado. Aquí tengo otro grupo donde está el palzaje. Incluso, si yo, aquí, grupo, desagrupar. Observen. Él en un grupo tiene el árbol. En otro grupo tiene las nubes. ¿Sí ven? En un grupo tengo las nubes. En otro grupo tengo el árbol. En otro grupo tengo el motorizado. Entonces yo podría, ese motorizado lo puedo usar fácilmente en otro dibujo, en otro diseño. Porque como él lo agrupó, entonces yo puedo colocar aquí otro diseño. En el fondo azul que es un empleo. Y puedo crear el motorizado. Un señal, porque como está agrupado, yo lo puedo usar. En el fondo azul que es un dibujo. Por ejemplo, ¿cómo va a usar? En el fondo azul que es un dibujo. Y puedo usar ese dibujo en otro diseño. Porque el diseñador que hizo este recurso, ese recurso, tuvo el cuidado de agrupar cada cosa. En un grupo tengo el motorizado. en otro grupo tengo el árbol en otro grupo tengo las nubes en otro grupo tengo estos arbustos y así ¿qué pasaría si este, el que dice este dibujo no hubiese agrupado esto así por orden, para tener un orden específico, vamos a ver ¿qué pasaría? voy a seleccionar todo y aquí donde dice grupo perfecto, grupo hay una opción que dice desagrupar todo, voy a desagrupar todo y me va a quedar todos los elementos sueltísimos sueltísimos observen lo siguiente resulta que bajé esto y el diseñador no agrupó fue colocando cada cosa colocando cada cosa y no agrupó, no me separó el motorizado, no me agrupó el árbol yo voy a agarrar el motorizado y me lo voy a llevar me llevé solo la camisa el árbol voy a llevar me llevé solamente un arbusto porque no tuvo el cuidado de agrupar entonces me dirán, ah pero desde afuera puedo seleccionar solamente el motorizado vamos a ver ¿qué pasa si yo hago esto? me voy a traer al solo me voy a traer una nube me voy a traer un pedazo de árbol alguien en el atrás entonces es muy importante que cuando hagan un diseño entonces agrupen las cosas que ustedes consideren importantes el dibujito lo agrupan el árbol lo agrupa el fondo lo agrupa y así van agrupando cada cosa bueno, eso en cuanto agrupar ahora vamos a ver así al tema de ya les expliqué agrupar y desagrupar ahora vamos al tema de unir recortar bueno, todo eso esa y ya con eso terminamos yo tengo este círculo y tengo otro círculo hay varias cosas que yo puedo hacer con dos elementos si yo agarro la sub dejo, presiono shift dejo presionar shift recuerden que shift es la flecha el botón que tiene una flecha hacia arriba y selecciono el otro se me activan aquí arriba unas herramientas que no estaban antes esas son las herramientas que les voy a utilizar ahora la primera herramienta que aparece aquí es la primera herramienta dice wealth esa herramienta es unir si yo la presiono ahora los dos elementos se van a convertir en uno y fíjense no es que estén agrupados no es que estén agrupados si yo le doy group objeto group y le doy no me aparece la opción de desagrupar porque no es que estén agrupados es que son uno solo son uno solo lo que pasa es que como son dos círculos separados al hiciera que estuviéran agrupados pero no, son uno los voy a poner lo digamos que no estén separados sino que ustedes estén sin la otra ¿qué creen? ¿qué va a pasar? que cuando yo les dé unir esto no es agrupar esto es unir son dos cosas diferentes vamos a abrir los dos las dos las dos diferencias estos dos de arriba le voy a dar agrupar objeto grupo y agrupar pues me van a quedar unidos unidos entre comillas ¿no? en realidad están agrupados 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 yo los puedo desagrupar le doy objeto grupo y les doy desagrupar y ya puedo tener otra vez el círculo azul y el círculo rojo ¿listo? objeto grupo y agrupar pero unir miren lo que pasa cuando yo le doy desunir los dos se vuelven unidos y ya yo no puedo agarrar el uno y el otro si yo le doy objeto grupo desagrupar nada ni siquiera me aparece la opción de desunir no los puedo desunir ya quedaron uno solo ahí digamos si por si digamos que por por error yo los uní y no tenía que unirlos pues le puedo dar control z y ahí vuelven los dos pero pero que haya la opción de desunir no en el momento que yo le doy unir se vuelve un solo objeto si yo le doy mirar fines de dibujo se ven la diferencia y puedo mirar que aunque los tengo agrupados pero yo podría darle desagrupar y sacar el uno y el otro mientras se trabajan van a quedar unidos para siempre en un matrimonio listo esa es la opción unir ahora vamos a ver la otra opción la siguiente opción que aparece aquí arriba es la opción recortar y como funciona muy sencillo el primero que yo elija va a recortar al segundo entonces agarro el azul dejo presionado el botón shift y agarro el rojo si yo le doy click allá en recortar el azul va a recortar al rojo miren me voy a dar click listo ya me lo recortó ahí no se ve porque están pegados pero si yo agarro el azul y lo quito observen lo que hizo lo recortó si yo tengo un cuadrado por ejemplo selecciono primero el cuadrado y luego selecciono esto y le doy recortar el cuadrado me va a recortar la otra figura eso es recortar el primero que yo seleccione recorta el otro si yo agarro el rojo y luego agarro el azul y le doy recortar se me recorta el azul listo le doy una opción unir y la opción recortar ahora la siguiente opción se llama intersección esta opción intersección lo que quiere decir es que donde se encuentran las dos eso es lo que voy a agarrar voy a colocar para que entiendan mejor esto voy a colocar la visualización del inglés tengo estas dos figuras entonces entonces que quiere decir cuando yo le de intersección el me va a crear un objeto solamente con estas dos figuras donde se encuentran los dos círculos observen lo que sucede selecciono uno selecciono el otro ahí si no importa cual seleccione primero porque siempre se va a crear el mismo le doy intersección y observen la intersección entre los dos eso es lo que me va a crear no importa cual seleccione primero porque igual la intersección entre los dos debe ser siempre la misma intersección eso 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 es un pantal unir cortar e intersección las otras opciones esta la que sigue entonces simplificar ¿qué pasa con simplificar? también me recorta la una de la otra lo que hace simplificar es que lo que yo tengo de una se lo quita la otra se parece mucho recortar y bueno ahí están las otras ¿qué pasa con la otra? lo que sucede esta la que sigue es la diferencia es la inversa de intersección en este caso cuando le doy aquí en esta que dice al frente menos atrás lo que me va a hacer es en lugar de que me quede la intersección me va a quedar en lo que no está interceptado les voy a mostrar la diferencia de intersección vamos a ver esta es la misma de intersección con la intersección la intersección con la intersección esta con esta Le doy intersección, que es la tercera, y lo que va a hacer es crearme una imagen de la intersección. Esta con esta, y le doy front-back, y lo que me va a hacer es que me agarra lo que no está interceptado. En este caso, de la que yo seleccioné primero. Por ejemplo, azul con rojo, y le doy eso, me va a quedar el azul. Rojo con azul, me va a quedar el azul. Lo que no está interceptado. Por ejemplo, si yo le doy acá, le doy esa opción, me va a quedar solamente la partecita que no está interceptada. Y la siguiente herramienta, la última, es que me crea un contorno con nuestros objetos. Esta es la última. Yo quiero crear un contorno con todos los objetos que tengo. Por ejemplo, esto. Tengo estos tres y quiero crear un solo contorno. El contorno es la parte exterior, nada más, la silueta. Entonces, selecciono todo y le doy esa última, el cerro. Él me va a crear un contorno con una figura con todo unidad. Bueno, muchachos, eso es hasta el momento. Ah, bueno, lo único que me hace falta explicarles es el de los colores de arrollen y de contorno. Y voy a explicar eso rápidamente. Y ya con eso terminamos el día de hoy. Yo a un objeto le puedo dar relleno con el click normal del mouse. Por ejemplo, negro, rojo, verde. Ese es el relleno. Y el contorno es solamente la silueta. Eso le doy con el otro click. Si yo le doy el otro click al color rojo, por ejemplo, observen que se me hace un contorno rojo. Ese es el contorno. Yo a ese contorno le puedo dar más grosor. ¿Cómo lo hago? Selecciono el objeto y aquí me aparece el color que tiene el contorno. Entonces, en ese color yo le puedo dar doble click. A ese cuadrito. Doble click. Y al darle doble click me aparece una ventana donde puedo modificar las características del contorno. Si le doy, bueno, puedo darle más grosor. Puedo cambiarle el color. Y puedo cambiarle algunas otras características que ustedes pueden dar con tiempo. O sea, con tiempo nos vamos a ir familiarizando más. De nada me sirve en este momento explicarles todas estas características y luego se nos va a olvidar. Entonces, por ahora, es importante que entiendan la diferencia entre relleno y contorno. Relleno es lo verde y contorno es la silueta. Eso fue todo por hoy, muchachos. Entonces, esta es la introducción a principios básicos de diseño y la introducción a CorelDRAW. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces, de igual forma, los videos de esta clase se van a subir al canal del instituto. Pueden ir a mirar, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer a mí, al interno, por WhatsApp. Todo bien. Listo, no sé, todo bien. Y eso fue todo por hoy, muchachos. Entonces, tan pronto pueda, yo creo que por tarde, mañana o lunes, les envío la guía de este primer capítulo. Este capítulo no va a tener actividad. La única actividad que va a tener es la de instalar Corel, pero es muy sencillo. Yo les voy a enviar un tutorial, así como lo hice en Facebook Shop. Y eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día, que tengan un excelente fin de semana y ánimo. Ánimo, que esto va a estar bastante interesante. Los próximos tres capítulos van a ser más prácticos y van a ser más interesantes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.